Hola amigos de YouTube, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal. Yo para mantener la bebida fresca me llevo el frigorífico a todos lados. Si queréis un trago. Bueno, ¿para qué podemos aprovechar partes del frigorífico? Bueno, podemos aprovechar lo que son las bandejas de cristal, ya que esto sale y bueno, nos sirve para nuestra mesa de trabajo y cortar con el cúter, cuando tenemos que cortar cualquier cosa, bueno, pues nos vale estupendamente y tiene, y tenemos, bueno, tres. La bombilla de dentro también la podemos aprovechar. Y bueno, los cajones, y bueno, los cajones nos valen para meter nuestras herramientas o componentes en nuestro taller, para tenerlo todo organizado. También podemos aprovechar lo que son las rejillas que trae, ¿vale? Las rejillas que vienen aquí, y bueno, también podemos utilizar los modos de escalera para coger las frutas o las moras. Hay aquí unas cuantas, unas moras blancas muy ricas. Me voy a comer ahora una. Estas muy ricas, aquí de la morera. Están genial estas moras, mmm, qué buenas. Y bueno, pues tenemos aquí una altura increíble. Voy a bajarla aquí que me voy a caer al final. Y bueno, podemos coger también lo que es el sensor que trae temperatura con los botones. No sé si os acordáis que también, no sé si os acordáis que también hicimos el inflador con el motor del frigorífico, que por ahí os dejaré una tarjetita por ahí, si no, en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que entres que lo veáis. Y bueno, también podremos usar lo que son los raíles por una bandeja para el teclado, para la mesa de estudio. Lleva el mismo sistema que las bandejas de estas de los teclados. Bueno, aquí tenemos un dispensador de agua para aprovechar si se quiere. Esta lejilla, bueno, pues también la podemos usar para cualquier otra historia. Bueno, pues también lo podemos usar como si fuera una bañera. La llenamos de agua y... ¡Traca, traca! O como un barco. O como una piragua. Ahí ya dale caña. Y bueno, nada. Si te ha gustado el vídeo dale a efectos a ese like y si te ha gustado hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!